¿Se debe revisar y actualizar el protocolo una vez aprobado? Pues pensamos que sí, que la idea sería cada dos años o así revisar, igual que establecer un periodo para cambiar la persona de referencia, o sea, no es ad eternum. Realmente la persona de referencia requiere tener una formación, pero también es interesante, es una carga mental, y entonces, bueno, es una maleta que le pones a esa persona, también está bien que se renueve la persona que sea referencia en estos casos. Y bueno, en cuanto a eso hay que cambiarlo, pues bueno, se puede aprovechar y también ver qué cosas no funcionan del protocolo ya y hacer una revisión.